William Levy vuelve a la televisión, el actor regresa a la pequeña pantalla, después de cinco años de ausencia, en los que ha estado dedicado a otros proyectos y también a su familia. La razón por la que manejé la televisión era para poder compartir con ellos. El tiempo que perdí cuando estaba trabajando en México, trabajábamos diez meses al año, el lunes a sábado, o sea, todo el mundo que trabaja en la televisión latina sabe lo difícil que es. Ahora será parte de la tercera temporada de la serie de Fox, Stars. Su papel de Mateo Ferrara le permitirá conectar con el público nuevamente junto a un grupo de profesionales, de primera. Me parecía muy interesante formar parte de un elenco como lo que hay en esta serie, una serie tan buena como esta, y Lee Diennes obviamente es un productor que ha ganado muchísimas cosas, premios y todo, y trabajar con gente así siempre es algo bueno. Además, el intérprete cubano podrá disfrutar al lado de viejos amigos como Billy Woodruff o Queen Latifa. Tuve la oportunidad de trabajar con Queen en una película anterior, hice un cambio con ella, y la verdad me cae muy bien, pasamos un buen tiempo cuando me dijeron que iba para esta serie. Estando ella, pues obviamente vi una oportunidad de pasarla muy bien con ellos. Seguro que el proyecto le traerá muchos éxitos al actor.